Yo soy Pedro González, soy coordinador técnico del programa habilidades para la vida acá en la comuna de Peñaflor. En esta escuela, primero que todo decir que nuestra sede, acá donde tenemos nuestra oficina, es decir, en la casa del HPV en Peñaflor, es una escuela muy importante para nosotros y se ejecuta el programa a cabalidad. Esto quiere decir, tenemos en el área de promoción autocuidado docente, autocuidado con los equipos directivos, donde participan todos los directivos y todos los docentes de la escuela. Tenemos asesorías al aula para regular un clima positivo en el aula, es decir, tratamos de capacitar a los profesores para que puedan tener un buen clima y así desarrollar mejores aprendizajes en los chicos. El programa tiene varias áreas de intervención. Lo primero es promoción de salud. Toda la comunidad está invitada a participar del programa Promocionando la Salud Mental. Luego está la detección de conductas de riesgos psicosociales, digamos. Estos son instrumentos que el programa aplica a profesores y alumnos para detectar qué chicos están en riesgo psicosocial y debiesen ir a intervención con el programa habilidades para la vida con los psicólogos. Luego está el área derivación. Generalmente se hacen con casos más críticos. Lo enviamos a derivación a los servicios de salud local. El programa da la oportunidad muchas veces de entender primero que no todos somos perfectos y que lo principal para nosotros es solucionar cualquier conflicto o problema que tengamos es comunicación. Y a partir de la comunicación se pueden generar otras cosas que son importantes también para la convivencia. La convivencia es importante en esta sociedad para poder generar cambios reales. La principal importancia de las habilidades para la vida es poder contar con un equipo de profesionales en la escuela que se hagan cargo o muestren la importancia de los procesos emocionales de los chicos y cómo esto incide en su aprendizaje. Las habilidades para la vida están en cómo nosotros vamos interactuando con la escuela y vamos viendo los problemas que van surgiendo, los conflictos, las diferentes situaciones que van pasando en la escuela y cómo nosotros vamos contribuyendo a que esto se vayan solucionando principalmente. Y vamos viendo no una mejoría sino que más bien es cómo el niño va evolucionando, cómo el docente también va cambiando su forma de dirigirse a los niños y vamos viendo que se van resolviendo los conflictos. Entonces siento yo que por ahí va la importancia de las habilidades para la vida. Gracias. 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 Gracias.